El partido sinaloense Diputado Héctor Melesio Cuenojeda, presidente del partido sinaloense El campo mexicano, al igual que otros sectores socioeconómicos marginados de las políticas públicas del gobierno federal El Estado se inclinó por las orientaciones de un sistema neoliberal que deja prácticamente todo en las manos invisibles de las leyes del mercado así como en las reglas establecidas en el Tratado de Libre Comercio aun cuando estas políticas estén acabando con el campo mexicano y los productores agrícolas de todo México y particularmente de nuestro Estado Sinaloa Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypando Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando El partido sinaloense